Ruta peligrosa, soy taxista y un Nahual me persiguió entre las milpas, la siguiente es una historia de Nahual es el señor Sixto Mejía de la Ciudad de México, escrita por Cofradía de Brujas. Buenas noches a todos, sepan ustedes que me emocioné mucho el saber que mi historia se daría a conocer por medio de este canal, que toda la familia sigue y que no nos perdemos de una sola de sus grandes historias. Mi nombre es Sixto, desde hace muchos años trabajo en la ruta que va desde Chapingo en Texcoco Estado de México, hasta el Metro Boulevard Puerto Aéreo en la Ciudad de México, los pasajeros son muy poco conscientes de lo que sucede de este lado del volante y no es de extrañarse pues siempre llevan prisa y casi nunca se dan cuenta de los detalles cuando el servicio es de día, pero cuando el servicio nocturno, que es el que yo desempeño empieza, vienen con él las cosas muy extrañas, dejando de lado que la delincuencia se ha tornado bastante activa en estos tiempos, hay cosas peores de las que uno debe cuidarse mientras labora cuando la luna corona los cielos nocturnos, pues bien para darles un poco de contexto el servicio nocturno comienza de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana que es cuando comienza el servicio normal, aunque hay personas que inician antes, en este caso hablaremos solamente de mi labor, el servicio es casi en su totalidad directo, es decir que es muy raro que se hagan escalas, debido a eso el pasaje se eleva a lo doble o mucho más dependiendo la hora, se hace base bajo el puente de Puerto Aéreo y se espera que se le llame para llenar la unidad, de ahí se dispone a regresar a Chapingo casi sin escalas como bien lo dije, y es ahí donde las cosas a veces se ponen escabrosas, tal pareciera que la modernidad no ha hecho mucho efecto en las cosas sobrenaturales que acontecen por esos rumbos, debido a que sigue habiendo sembradíos en muchas partes, terrenos baldíos inmensos hasta donde la vista alcanza y lugares tan solitarios que dudarías mucho que estuvieran habitados, pero así es, dentro de esos interminables caminos hay lugares poblados, colonias que se ocultan tras las murallas verdes de maíz y alfalfa, entre otros cultivos, además de que al ser carretera federal es muy extraño ver transportes tales como mototaxis o personas a pie a determinadas horas, el servicio de transporte para el interior de las colonias generalmente lo hacen los taxis, pero hay ocasiones en las que al no haberlos, muchos pasajeros trasnochadores se hacen la vaquita para que los llevemos hacia las colonias, por ejemplo en la base de Lomas de Cristo, el simple hecho de detenerte ahí pasadas las 10 de la noche, te da una sensación de nerviosismo y malestar, la obscuridad domina casi todo el entorno a no ser por algunos focos de la base de taxis y las escasas luminarias que más que ayudar perturban los sentidos por su tenebroso tono amarillento que contrasta con la negrura de la noche, y fue precisamente en una de esas noches en que desafortunadamente me quedé vacío en esa base y cometí el error de detenerme para contar las ganancias que se me aproximaron varias personas, eran dos familias que requerían adentrarse en esa obscuridad para llegar a sus hogares, aunque no niego que el pueblito es muy bonito de día o incluso estando adentro, el trayecto desde la carretera se torna pesado e incómodo, las personas supongo están habituadas a ese tipo de traslados de todos los días, pero cuando se entra a este sin tener la confianza y la costumbre, la verdad es algo muy poco recomendable, no soy miedoso, pero los choferes de transporte escuchamos cosas, se cuentan muchas historias de aparecidos, de criaturas extrañas y de gente que se ha adentrado en los cultivos envalentonados por el alcohol, y algo o alguien les da una paliza y un susto tan grande, que terminan muy mal y a veces pierden la vida debido al temor, aunque no soy de naturaleza miedosa, muchas de esas historias le han ocurrido a personas de toda mi estima, y que en verdad supe algo malo les pasó a ellos o a familiares que pasaron de noche por esos terrenos, hasta ese momento no había tenido una experiencia de ese tipo, pero es por todos conocido y sobre todo bien sabido, que Texcoco es famoso por sus apariciones y leyendas que siguen dándose en pleno siglo XXI, la estaba pensando mucho, honestamente de solo ver el terreno me generaba cierta aprensión y desconfianza, pero tampoco tenía tan mala entraña como para dejarlos ahí solos, sobre todo trayendo niños pequeños, por lo que como única alternativa les sugerí una cosa, esperaría con ellos 20 minutos en caso de que no apareciera un taxi para hacerles el viaje, yo mismo los llevaría a su destino, pero que les cobraría la misma tarifa del taxi a esas horas, que eran 60 pesos por persona, los señores se quedaron comentando un momento, de inicio pensé que se iban a desanimar o regatear el precio, pero para colmo de todos mis males, ni un auto particular pasaba esas horas y ellos me pagaron el total acordado peso sobre peso, dieran casi la una de la mañana y decidí llevarlos, de cualquier manera iríamos a un solo lugar y no nos detendríamos ni una sola vez, después de todo me pagaron al contado y sin excusa los 60 pesos de cada uno, para ese entonces 900 pesos me venían como caídos del cielo, era lo de la cuenta y el resto me quedaría libre para el gasto y mantenimiento de la camioneta, por lo que de ese lado estaba agradecido, además de que no pararíamos hasta llegar a nuestro destino pues ambas familias eran vecinos, iríamos despacio pero a buen ritmo a modo de que si alguien nos quisiera dar una sorpresa, tendríamos chance de evitarlo, las personas eran agradables y muy platicadoras, por lo que me carmé un poco con sus bromas y juegos, pero el trayecto como les dije, comenzó a ponerse muy denso y pesado, puse mis sentidos en alerta, pues a pesar del relajo que los pasajeros se traían en la parte de atrás, tal pareciera que en el camino, entre la vegetación algo trotase a la par de la urban desde hacía un buen rato, algo grande pues doblaba las cañas fácilmente, cuando manejas por tanto tiempo y te acostumbras a la quietud de la noche, cualquier ruido o movimiento extraño, te ponen en alerta inmediatamente, y les juro que varias veces miraba como los altos acatales se movían y venía algo entre ellos casi a la par de la camioneta, supuse que se trataría de algún perro o un animal por el estilo, pues acá aún hay muchas rancherías y es normal que algunas personas regresen de pastar a sus rebaños de borregos, chivos y hasta cerdos altas horas de la noche, así como también por ello es común que los perros de noche le ladren a los autos o motocicletas que pasan cerca de sus casas, pues saben que sus amos y los animales vienen de vuelta del pastoreo, así que quise pensar que se trataba sólo de los perros callejeros, husmeando la camioneta para cerciorarse que no era una amenaza para ellos, pero lo que más me sacó de onda, fue cuando escuchamos los aullidos de los perros al incorporarnos a una de las calles que ya tenía mejor alumbrado, no nos ladraban a nosotros y sus chillidos y alaridos más bien eran como de pánico, de miedo, toda la jauría se remolinó a la entrada de la calle en una especie de canaleta, donde el pasto estaba extremadamente alto, pareciera como que ellos vieran algo que yo no había notado y que no podía ver, además que debido a la oscuridad no podía apartar mucho la vista del camino, esos animales le ladraban insistentemente al pastizal pero lo más extraño, era que ninguno de ellos se animaba realmente adentrarse en la hierba, tal pareciera como si hubieran visto un animal y tratasen de agredirlo pero ninguno lo hacía, me imaginé un mapache o un tlacuache, pero luego recordé la altura de lo que se movía en el pastizal y sostuve el volante con ambas manos pues ya me sudaban por los nervios, pues ahora si estaba realmente nervioso y lo admito, estaba asustado, pero los pasajeros parecían no notarlo o quizás estaban tan acostumbrados a ese tipo de cosas, que ni siquiera se inmutaron a pesar de ver y escuchar lo mismo que yo, pero fue en ese momento que uno de los señores mayores, finalmente se animó a hablar y dijo que esas cosas eran de lo más normal y común en ese lugar, pues los perros se alocan por las noches, debido a que ellos pueden ver cosas que las personas no pueden ver, es por ello que muchos vecinos tienen varios perros tanto adentro como afuera de su casa, son como una especie de alerta y al momento se escucharon tres tiros de escopeta, supongo al aire para desalentar a lo que quiera que anduviera allá afuera, luego entre los aullidos se dejó escuchar un espantoso larido, que me puso los pelos de punta, las mujeres solamente calmaron a los chiquillos y siguieron con sus pláticas, como si nada de eso estuviera pasando, a pesar de que esas personas trataban quizás de aminorar la situación con tal de llegar a su destino, sabía perfectamente que algo estaba terriblemente mal y que algo estaba pasando, lo podía presentir desde que entramos en el camino, pasada casi una hora de venir casi a vuelta de rueda, debido a la oscuridad y pensando que rayos nos venía siguiendo, finalmente llegamos a nuestro destino, suspiré hondo y di gracias a Dios de finalmente ver luces, mis pasajeros traían varios infantes por lo que estaban tardando demasiado en descender de la unidad, lo extraño fue que quienes cargaban a los menores salieron corriendo inmediatamente rumbo a sus casas y cerrando las puertas, mientras el resto bajaba del colectivo de una manera más calmada y pausada, tal como si temieran que algo les pasara a los pequeños, fue mucho tiempo el que ocuparon sacando mochilas y bolsas, pero ni modo de ponerme pesado si ya hasta me habían pagado el viaje por adelantado, el caso es que cuando el último pasajero descendió, me dio las gracias y me dijo unas cosas que me pusieron mucho más nervioso de lo que ya estaba, me dijo el señor, muchas gracias compa, váyase con mucho cuidado, la salida es tal cual como entramos, no se desvíe, no se meta el pastizal y mucho cuidado porque hay luna llena, también me dijo que si seguiese sencillas instrucciones nada me pasaría, sinceramente la advertencia fue tan sorpresiva y extraña, que más que calmarme o reconfortarme, provocó que una profunda sensación de angustia, miedo y temor se apoderaran de mí, mi frente se perló de sudor frío cuando ese señor me dijo esas palabras, rápidamente puse seguros en todas las puertas y ventanas, apagué las luces internas y despacio pero seguro di vuelta y no la camioneta y me dispuse a regresar a la carretera lo más pronto posible, al llegar a la carretera inmediatamente le metería fondo y me iría directo a la base del centro, a la civilización y no levantaría de nuevo ningún viaje especial, sin importar cuánto me pagaran, iba pensando tanto en eso, pero sobre todo en la advertencia de ese amigo, que casi me llevo a una bola de perros que como los que había visto más temprano, estaban en bola ladrándole ferozmente a algo que se agazapaba entre la hierba, les toqué el clapson para que me dejaran pasar pero al momento dos de ellos desaparecieron entre la hierba, entre agónicos chillidos, ya saben esos que emiten cuando les pegan o se pelean, gruñidos y luego los dos perros salieron volando por los aires heridos pero vivos, mientras el resto echaban a correr espantados del lugar, me imaginé que sería un burro por la forma en que cortaba la hierba, estaba oscuro y sé muy bien que los burros no se llevan muy bien con los canes, por lo que supuse que se hartó de los ladridos en los canes y los agredió, les repito que a pesar de que me han contado infinidad de cosas los compañeros, yo nunca había tenido la desdicha de experimentar algo en carne propia, hasta esa horrible madrugada de octubre, una vez que los perros se quitaron del camino, eché las luces altas y aceleré para avanzar, ni bien pasé un par de metros cuando un bulto se posó frente a la camioneta, bastante grande como para ser un perro, tenía las facciones del burro que me imaginé que estaría herido, de las mordidas de las bolas de perros de hace un rato, me estaba desesperando y dije entre mí vámonos de aquí, toqué el clapson y bajé la ventanilla para gritarle a aquel animal, quítete méndigo burro que llevo prisa, pero apenas dije eso, aquel ser se volvió para mirarme y aterrado vi que no era un burro, sino un perro enorme y deforme, con las extremidades alargadas y totalmente fuera de toda proporción natural, la mirada de esa cosa era desorbitada, ausente, carente de humanidad, demente, profunda, daba un terror que hizo que la sangre se melara de pies a cabeza, a tal grado que mi primer impulso fue gritar y el segundo pisara fondo el acelerador, cuando esa cosa se levantó en sus patas traseras y caminó lentamente, ladeando su cuello de tal manera que pensé que se lo había dislocado, y mostrando su enorme hocico lleno de dientes y babeante, que provocó que me pegara de espaldas lo más posible a mi asiento, luego emití un alarido espantoso que me hizo gritar nuevamente, y le aventé la camioneta encima, pero esta cosa saltó tan ágilmente esquivando el golpe, fue tan violento que sin querer me metí en el maldito pastizal, sin más remedio aceleré lo más que el terreno me permitía avanzar, de ahí comenzó la frenética persecución, era una verdadera locura, sabía perfectamente que ese animal no era normal y nada de este mundo creado por dios, y la forma en que se deshizo de los perros no indicaba nada bueno, fueron varias las veces en que ese animal o lo que sea, trató de treparse al techo de la troca, intentando meterse o sacarme de ella, para mi fortuna no pudo hacerlo, y cada vez que lo intentaba se retrasaba un poco, eso me hacía ganarle ventaja por un tramo, pero no podía ver claramente por donde iba, esa era la desventaja, pues desconocía hacia dónde estaba yendo, o hacia dónde me estaba guiando este animal del demonio, a pesar del temor olvidé por completo los rezos, por alguna extraña razón cuando me llegué a accidentar, lo primero que hacía instintivamente era rezar, pero por difícil de creer que sea las palabras no me salían, o simplemente no me venían a la mente, eso era un hecho que pudo quizás ahorrarme gran parte de esta aterradora experiencia, mas sin embargo ahí estaba siendo perseguido por una cosa de otro mundo, que estuvo a punto de darme alcance varias veces, luego pasó lo que nunca esperé, y que más de mía, muchas de las personas instalan tuberías para regar sus tierras, estas son de tubo metálico bastante gruesas y se entierran muy profundo para evitar que se las roben, para mi mala suerte choqué contra una de esas tuberías, lo que volcó la camioneta estrepitosamente, de milagro no salí proyectado ni me aplastó la serie de vueltas descontroladas que di, las cosas estaban muy mal para mi, estaba volcado atrapado, me estaba empapando por la fuga masiva de agua y los extraños y espantosos sonidos, indicaban que esa maldita criatura me seguía acechando, pude ver sus patas rondando alrededor de la camioneta, olfateando y acercándose cada vez más a mi, sentí que era mi fin, que esa cosa me sacaría de la cabina y me devoraría ahí mismo, finalmente las palabras comenzaron a fluir y me puse a rezar y llorar como lo hace un niño asustado, de repente a lo lejos escuché vociferaciones e incontables groserías, no que había la menor duda de que eran personas, después escuché malas palabras, advertencias, gente corriendo entre la hierba y luego muchos tiros y los alaridos de esa cosa, pero diferentes ahora, más espantosos, como si una horda de ratas y muchos cerdos gritaran al mismo tiempo, y algo alejarse el trote velozmente entre el herbazal, otras cuantas series de tiros y luego miré linternas en busca de lo que había pasado, cuando los dueños del sembradío me miraron en ese estado, pensé que me reclamarían acerca de los destrozos que había hecho, pero muy al contrario, me sacaron de la camioneta y llamaron emergencias, asimismo a la policía federal que todavía operaba en esos tiempos no tan lejanos, al darme cuenta a lo lejos se miraba el puente de lechería, había terminado en San Berna, por alguna razón bastante alejado de donde empezó la persecución, lo que me indicaba que esa cosa realmente me miraba como una presa, de haberme alcanzado a sacar, no estaría contando ahora esta historia, cuando los oficiales me interrogaron acerca de lo que había sucedido en la clínica, me dijeron que los campesinos secundaron la aversión pero muy a pesar de eso, y de que los policías lo creían, pues ellos mismos lo habían presenciado incontables veces, no lo asentaron en el folio de investigación, dijeron al seguro que había sido un intento de rapto para que el seguro se hiciera cargo de los gastos y los daños, eso fue de lo más extraño, pero quizá lo más extraño fue que tanto los dueños del predio como los oficiales, me dijeron que lo mejor era el dejar el asunto por la paz, y no ahondar más en los hechos, no dudaban de lo que había pasado, pero era inútil tratar de hacer entender a alguien más acerca del suceso, pues nadie me iba a creer, y efectivamente fui tomado como un loco y por mentiroso por casi 15 años, por todas las personas a las que les conté esta historia, hasta que hace no mucho tiempo me encontré con este canal y comencé a aficionarme a los relatos, aquí pude enterarme de que mi experiencia no era la única de este tipo, y que muchas personas habían vivido experiencias similares, y fue en la peregrinación de este año cuando tuve la suerte de que me pidieran mi historia para poder darla a conocer, durante muchos años nadie me creyó, pero es muy común por acá que se sigan viendo nahuales, debido a que a pesar de los avances y la tecnología, estas tierras realmente son de ellos, nosotros somos quienes invadimos sus terrenos, muchas gracias por escuchar mi historia, nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.